Fue tu forma de mirarme ¿Qué estás pensando, Rosario? A nosotros Enigmático y distinto Me enseñaste que en la vida Los problemas se te olvidan Tengo que decirte que eres el amor El amor de mi vida Solo sé que quiero amarte Por siempre, mi amor Gracias por estar aquí Y hacerme muy feliz Te quiero, te quiero Mi corazón solo es para ti Yo te quiero